No vamos ahora con Girls of Rock en su sexta edición. Esta propuesta que empezó hace algunos años con Diana Foronda y un grupo de chicas geniales ahora se ha convertido en uno de los eventos de rock femenino más importantes. Además también tienen prensa extranjera que les llama la atención cómo la escena del rock nacional está siendo tomada fuertemente por las chicas. Hola, ¿qué tal amigos de Metrópolis? Nosotras somos las chicas del Girls of Rock y hoy día vamos a darles más detalles del próximo concierto este 16 de abril. Bueno, el Girls of Rock es un festival que se realiza todos los años donde la prioridad es darle oportunidad y una plataforma sostenible a las bandas formadas por chicas y o también las bandas de repente formadas por chicos pero con vocalistas mujeres. La idea es que siempre haya una mujer dentro de la banda. Y la idea es darles apoyo, darles una buena plataforma para tocar, darles un buen catering, darles una campaña de prensa y para que puedan tomar impulso de allí en adelante. En esta edición van a estar la Musa, Kusama, Aria 7, Cherry Lips, las Tetris y como invitadas van a estar Steph Red, Daniela Zambrano, que es Janice Joplin de Yo Soy y Jossi Romani. Bueno, el show en sí arranca en esta edición a las 10 y media de la noche donde todas las bandas son de mujeres y hay un súper escenario. También, bueno, en la etapa final del show, dos bandas van a tocar con las invitadas quienes van a pasar a cantar un tema o a tocar un tema. Entonces la cosa es bien versátil y bien chévere, no se van a aburrir para nada. Bueno, para todas las bandas de chicas o todas las bandas que tengan integrantes mujeres, ya saben que tienen al Girls of Rock a su disposición, solamente tienen que escribirnos al Facebook, al fanpage, mandar un mensajito, un inbox o en todo caso seguirnos en Instagram como Girls of Rock Perú y en Facebook también como Girls of Rock Perú. Amigos de Metrópolis, los esperamos este sábado 16 de abril en Escena 7 de Barranco, Grau 701. La van a pasar muy bien, es la sexta edición del Girls of Rock con 5 bandas en vivo y 3 invitadas súper buenas, así que vamos a estar nosotras, un montón de onda y venga, venga con su gente, la entrada está súper barata, 15 soles en puerta, 10 soles en preventa ahorita en Now, en tiendas Now, así que nada, nos vemos allí, los esperamos. Chau. Bueno, de verdad hay que felicitar estas iniciativas y el gran trabajo que realizan en la organización. No es nada fácil producir, armar todo este festival y finalmente subirse al escenario a mostrar lo que saben hacer, es decir, hacer buen rock. Felicitaciones a todas las chicas del Girls of Rock en su sexta edición. Muy bien.